Música Combinar las dos tendencias principales en los hogares se ha convertido en una alianza perfecta a seguir. Seguir un estilo de vida ecológico y sumergirse profundamente en una vivienda conectada, es una mezcla que funciona fabulosamente dentro de su hogar. Los arquitectos llevan tiempo implementando diferentes soluciones sostenibles a la hora de planificar el diseño arquitectónico de su vivienda y buscando diseñadores de tecnología que desarrollen dispositivos domésticos inteligentes considerados IoT para integrar estos productos de cara a los posibles y futuros clientes. Una casa ecológica inteligente representa un enfoque eficiente que combina tranquilidad, el aire fresco, la intersección con la naturaleza y la satisfacción de no dañar el medio ambiente, pero también nos ayuda a ahorrar mucho en nuestras facturas de electricidad. En suma, estas viviendas cuentan con iluminación, aparatos electrónicos que podemos monitorear de forma remota. Los dispositivos domésticos inteligentes funcionan junto a otros dispositivos de la casa interactuando entre sí. Estos incluyen hornos, lavadoras, frigoríficos, sistemas de seguridad, ordenadores y smartphone, todo dentro de una misma estructura orientada al tratamiento ecológico del funcionamiento de su vivienda. Por esa razón, los creadores de estos dispositivos afirman que todos ellos tienen como objetivo facilitar nuestra vida, ofrecer comodidad y darle un respiro a nuestro bolsillo mientras convierte su hogar inteligente en mucho más ecológico y a la vez funcional. Para Marca TV Show Bar García